En reunión extraordinaria, la Mesa de la Bicicleta concertó trabajar conjuntamente para la reglamentación del artículo 320 del Plan de Ordenamiento Territorial e iniciar la implementación de actividades mensuales para promover el uso de este medio de transporte en Villavicencio. Tienen que existir unas plazas para bicicleta en grandes superficies, nuevas urbanizaciones, para lo cual también está la Secretaría de Movilidad y en este caso la Secretaría de Planeación, la cual tiene que reglamentar esto y también nos queremos ocupar. La Mesa de la Bicicleta, que se estableció este año bajo la resolución 026, también espera reglamentar actividades mensuales para promover el uso de la bicicleta en la ciudad. La implementación, o más bien reglamentación del Acuerdo 185 del 2013, el cual nos dice que a través del Consejo se había estipulado que se realizara el viernes de la bicicleta el primer viernes de cada mes, para cual está a cargo el IMDER y la Secretaría de Movilidad. Además de ello, representantes de la Alcaldía Municipal viajarán a Ibagué, lugar donde se realizará el Foro Nacional de la Bicicleta 2016 en agosto para solicitar que Villavicencio sea la sede del próximo año.